Porque, por ejemplo, y ahora ya salto a la siguiente noticia, luego resulta que te encuentras con un señor como David Alaba que está lesionado y se descubre que es el jugador mejor pagado de la liga. El jugador, repito, mejor pagado de la liga que está ahora con una lesión de ligamento cruzado y menisco que, por cierto, me han comentado que es bastante o está bastante mejor de lo que la gente piensa porque sabéis que en los últimos reportes que se hicieron ayer todo el mundo se volvió loco, todo el mundo empezó otra vez, wow, está yendo mal, no sé qué. Bueno, pues no, no está yendo mal, está de hecho yendo bien. Bueno, el asunto es que han desvelado los jugadores mejor pagados de la liga y esto es vía L'Equipe y son salarios brutos. Dejadme que os diga que Alaba es el primero ocupando el top del ranking con 22,5 millones de euros, 22,56 millones de euros. Lewandowski 22,44. Vinicius 20,04. O sea, Vinicius es el tercer mejor pagado. Bellingham es exactamente lo mismo que Vinicius. Gundogan 20,04. Y Oblak 20,04. Oblak, fíjate tú qué estafa. Bueno, pues nada, él es un gran portero, pero vamos a ver una cosa, o sea, bueno, y que el Cholo sea el mejor pagado del mundo, bueno, eso sí que ya es de risa. Pero bueno, ahí tenéis los salarios. La verdad es que quién lo iba a decir que Alaba era uno de los jugadores o el mejor, de hecho, jugador mejor pagado de la liga. La verdad es que si tú preguntas, haces un ranking por ahí o preguntas a la gente, oye, ¿quién crees que es el jugador mejor pagado de la liga? ¿Vale? Yo creo que nadie te dice Alaba. Yo creo que nadie te dice Alaba, sinceramente. Pero bueno, que eso ya cada uno ve lo que quiere y ve lo que piensa y listo. Así que bueno, pues a partir de ahí ya es cuestión de esperar, es cuestión de ver a ver qué pasa y cuestión de ver si al final el jugador, no, digo lo de ver a ver qué pasa, esencialmente porque no sabemos qué va a pasar así de temporada con Alaba. A ver, se está recuperando una lesión, el Real Madrid podría esperarle, pero claro, ya tiene una edad en la que va a ir año a año. Entonces tampoco puedes porfiarlo todo a que al final el jugador pues no termine fuera del Real Madrid porque diga, mira, me voy a Arabia, tengo una mejor oferta, por lo que sea. Pero pensad que el Real Madrid ahora mismo tiene que tener mucho, mucho cuidado en todo lo que respecta, en mi opinión, como diría, en todo lo que respecta a la renovación de jugadores. Porque con una lesión ya, con esta edad, fíjate tú, Courtois, lo que le ha pasado, ha salido de la lesión, estaba cerca de volver, pum, se rompe el menisco de la otra. Claro, dices tú, hostia, ¿y ahora qué? ¿Me entendéis? O sea, es que aunque vuelvan ya bien, cuando ya tienen una edad y cuando encima es un tipo de lesión concreto, hay que tener mucho cuidado y no darlo todo por hecho, porque siempre puede ocurrir eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente, bueno, pues el jugador sigue siendo de la disciplina del Real Madrid, y bueno, pues nada, tira para adelante, aunque bueno, en mi opinión creo que es bastante complicado el asunto. Y ahora me voy a ir ni más ni menos que a por qué he dicho así. Vale, el asunto.